Dígelo ya I'm on the vibe Y entonces papi Te estoy esperando, ¿vas a venir o qué? Papi, ¿qué pasa? Tenemos mucho tiempo en esta situación Haciéndolo, pero a discrecio Ella es una mala con condición Le encanta la pelea Ella es masoquista Encanta que la maltraten Que en la cama se la saquen Masoquista Enrolamos y fumamos puré Empezamos la treta y terminamos la de Ella es masoquista Le encanta que la maltraten Que en la cama se la saquen O quizá Enrolamos y fumamos puré Empezamos la treta y terminamos la de Mi mami es una sata Se desacata Se me sube encima como azafata Me ventan los ojos con una corbata De la cama me alta Le clavo mi estaca Se mueve bien rico De una vez me la saca Altra de me ya siempre se destaca Una mami hermosa Pero peligrosa De la cama me posa Me dice que no quiere ser mi esposa Pero lo hace conmigo y se pone morbosa Es otra cosa Una perra de raza Me manda video y foto de nuda por whatsapp Me dice papi que pasa Prende la vallel y se pone payasa Lo hacemos en el norte de Corea Sube y baja la marea La pongo en cuarto en la esquina en la cama Y le pego bien fuerte con una correa Le dejo esa nalga morada Me dice que no te enamorada Se siente excitada Le encanta mi leche porque no es nada Es que masoquista Le encanta que la me traten Que en la cama se las masoquista Enrolamos y fumamos puré Empezamos la treta y terminamos la de Nos fugamos como al Capone Con ese culo rompe los condones Ella es una mala con cojones Con la boca vuelve y me lo pone Marcando territorio me hace chupone Se sabe todas las posiciones Eso se supone Le encanta que como bomba yo la detone Me le subo encima La aprieto por cuello y le cupo la cara Se pone bien perra conmigo Se suelta si se baja lo para Empezamos en verano Terminamos en otoño Ella es sagitario Y yo capricornio Parece a triporno En la cama caliente como horno Ella es la demonia De este demonio La agarro y solo entorno La pego bien fuerte contra la parís Me meto en una percusí La jalo por el pelo Le doy por la naga y la pongo a tosí Ella es una perra Y yo soy más perro Con ella en mi cuarto me encierro Mi muerto su tumba lo entierro Me dice cual es el misterio Papi meteme en serio Tú eres el que controla en este hemisferio Le muerdo la boca y la prendo por cuello Otro level music Arison el fabel Embleo olivares produciendo La nota produce Arison el fabel Adiós.